¿Señorita Medarda? ¿Sí? Para mí, linda. Me voy a probar su comida. La mayoría de ustedes morirá. Será un sacrificio fácil. ¡Levántense y luchen! Los Medarda no soportan a los inútiles. Exijo lealtad absoluta a mis soldados. No me pongan a prueba. Como su general, todos sus errores son un reflejo de mi liderazgo. Harían bien en recordarlo. Noxus valora la fuerza por sobre todo. Pero el sacrificio es lo que hace a un verdadero guerrero. Las distracciones crean heridas que nunca se cierran. Pero mis hijos valen cada cicatriz. No conocía el amor hasta que tuve a Kino en mis brazos por primera vez. No podemos malcriar a los jóvenes. Este mundo no perdona. La piedad es una tontería. Hacemos lo necesario para sobrevivir. Kino se alejó demasiado. Se escurrió entre mis dedos como la arena. No dejaré que mi hija tenga el mismo destino. Túneles en tus ojos. Lava en tus venas. Sombras en tu corazón. Todos serán aplastados por el gran poder de los Medarda. Las debilidades pueden explotarse. Yo convierto las mías en fortalezas. La sombra bajo mi hija crece. Al asegurar el poder, puedo protegerla. Como zorro, observamos y escuchamos. Y como el lobo, atacamos a la primera oportunidad. La fuerza aumenta con el sacrificio. Y yo ya lo di todo. El campo de batalla es un juego que se gana con astucia y control. Haría arder el mundo para proteger a mi familia. Me vendría bien un masaje. Dime, ¿qué tal eres con las manos? La mano de Noxus. Espero que no estés demasiado apegado a ese título. Ah, Draven. El hombre del progreso. Tu legado se erige sobre hombros de gigantes. La desterrada. Traicionaste a tu nación por una causa inútil. ¡Qué patético! La rosa del desierto. Tan salvaje como dicen. Lo espero con ansias. Jericho Swain. Un cuervo nunca será rival para un lobo. Arrodíllate ante mí. O te someteré a un destino peor que la muerte. ¿Solicitas mi atención? ¡Qué atrevimiento! Otros han perdido la cabeza por menos. Mérate. Tanto potencial desperdiciado. Lástima que no vivirás lo suficiente para lamentarlo. ¿Crees que estás a mi nivel? ¡Ja, ja, 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 ja! El poder no resuelve todos los problemas, muchacho. Tu hermano debe avergonzarse de estar emparentado con tal inmundicia. Con orgullo noxiano, no hay mayor honor que enfrentar la muerte sin miedo. En una vida de lucha y sublimación, la muerte es un regalo. ¡Otra traidora muerta! Al menos hubieras hecho algo por ti, Riven. Una rosa podrá tener espinas, pero un lobo tiene colmillos. Pura visión, cero previsión. Debiste haberme jurado tu lealtad. Nunca hables mal de mi familia. En la guerra y en el amor, todo vale. Visión, poder e incluso astucia, carecías de todos. ¡Ja, qué desperdicio de mi energía! Los débiles no tienen lugar en la batalla. Tu arrogancia fue tu perdición. La elección es sencilla, rendirse o morir. La guerra comienza con la primera gota de sangre. ¡El mundo se arrodilla ante los Medarda! ¿No hay nadie digno de combate? Veo que a alguien le gusta la mala vida. No sabía que probaría la comida local tan pronto. ¡Déjate de ridiculeces! Creo que debo buscar entretenerme en otro lado. El descanso solo es combustible para la masacre que vendrá. Mmm, tal vez haya tiempo de probar los platillos locales. El trabajo de una madre nunca termina. No se puede descuidar a los niños mucho tiempo. Recuperaré el control. Todos mis enemigos son enemigos de mi familia. La ira será recibida con ira. Pagarán su insolencia con sangre. Permanece centrada. La desesperación es la puerta al olvido. ¡Sangre por sangre! ¡Tu ejecución! ¡Caerás por mi mano! ¡Pruéba la tierra! ¡Arrodíllate! ¡Te aplasté! ¡Te falta colmillo! ¡Te superé! ¡Inútil! ¡Estás a mi alcance! ¡Con precisión! ¡Mis dragartos muerden fuerte! ¡Esto acabará en la ruina! ¡Sólo los tontos huyen! ¿Me buscabas? ¡Nunca tropezaré! ¡Nunca me quebraré! ¡Kino! ¡Hijo mío! ¡Fuiste un tonto! ¡Conozco la muerte desde que era niña! ¡Mi abuelo se aseguró de que así fuera! ¡Nos ganamos la paz mediante la conquista! ¡Mis hijos son mi mayor fuerza! ¡Y mi mayor debilidad! ¡Ningún enemigo o aliado se interpondrá en mi camino! ¡Los Medarda somos leales a los nuestros! ¡Todo es por el legado de mi familia! ¡El alma es fuerte cuando el corazón es débil! ¡No tengo rival! ¡Hasta los peones desempeñan un papel! ¡Viviré para ver el mañana! ¡Tomaré lo que me deben! ¡La confianza se gana! ¡Pero pocos la merecen! ¡A los que me subestiman! ¡Les demostraré que se equivocan! ¡Con astucia, sudor y acero! ¡Forjo mi destino! ¡Una guerrera, una madre! ¡No hay diferencia! ¡No hay mayor motivación que el dolor! ¡Me gané mi lugar en este mundo! ¡Sangré por él! ¡He luchado y ganado innumerables batallas! ¡Los Medarda merecen respeto! ¡Mírame a los ojos! ¡Acepta tu final! ¡Obedece! ¡Arrodíllense ante mí! ¡Criatura desobediente! ¡Diviérteme! ¡Tú me desafías a mí! ¡Lucha con dignidad! ¡Qué adorable! ¡Mi arma nunca se oxida! ¡Cuánta mediocridad! ¡La arrogancia termina en la muerte! ¡Qué patético! ¡El dolor es el mejor maestro! ¡No eres nada! ¡Antepasados! ¡Escuchen nuestro fragor! ¡Muere con honor! ¡Cachorro patético! ¡Un dragón ancestral! ¡Tu poder acelerará mi conquista! ¡Tu piel se convertirá en la malla de mi armadura, dragón! ¡Te aplastaré, insecto! ¡He vencido a enemigos más poderosos que tú, varón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mell! ¡Yo! ¡Los Medarda perdurarán! ¡Voy con mis antepasados! ¡Los Medarda perdurarán! ¡Los Medarda perdurarán! ¡Gracias!